Calle 63 con carrera 74A, y esta enorme grieta en el sector de Normandía representa un peligro para cualquier conductor. Es un peligro para uno y para cualquier ciudadano, imagínense en una velocidad, así es ya de 40, 50, 60 para matarse uno acá. Carrera 70 con calle 106, los residentes del barrio Moratos siguen esperando la intervención de este peligrosísimo hundimiento que se encuentra sobre la carrera 70. Eso cuando vienes a ver encima, estás en otro carro y uno peligra, eso tiene que ir a 20, a 10, y con miedo a que atrás no se meta el otro carro, eso solamente se ve apenas en Bogotá. Y desde el vehículo, así luce la carrera 19 entre calles 134 hasta la calle 127, en sentido norte-sur. Arreglo, porque para eso pagamos impuestos, entonces, ¿en qué país estamos viviendo? Sin embargo, hay otros que ya han sido intervenidos. Carril central de la avenida Boyacá con calle 80, en sentido norte-sur, y este fue uno de los peligrosos hundimientos que ya fue intervenido. Carril central de la avenida Boyacá con calle 80, en sentido norte-sur, y este fue uno de los peligrosos hundimientos que ya fue intervenido en la avenida Boyacá con calle 80, en sentido norte-sur, y este fue uno de los peligrosos hundimientos que ya fue intervenido en la avenida Boyacá.